¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a hablar de fotos en el canal. Quiero que hablemos de ciertas tendencias estéticas que están ahorita en auge por todas partes y que creo que son muy útiles para que el momento de hacer fotos no se vuelva tan frustrante, tan agobiante, tan tedioso. Vamos a hablar de estilos de edición, de maneras de hacer fotos y poses, así que me emociona mucho. Recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Cami2, Facebook, TikTok, Insta, donde quieran buscarme, así estoy. Y sin más preámbulos, ahora sí, vamos a empezar. Antes de que hablemos de estilos de edición o como llevar tu feed en este 2023, quiero que tengan una guía básica para poder hacerse fotos con su celu, con su cámara, con lo que quieran. Lo primero en tu guía básica para hacer fotos es limpiar la cámara del celular. Es el primer paso que deben hacer siempre, así se vayan a tomar una selfie, ¿ok? Créanme, hace mucho la diferencia en calidad. Segundo, vas a activar la cuadrícula. La encuentran en la configuración de la cámara por lo general en el teléfono. Y esto les va a ayudar a tener mejores encuadres en sus fotos, ¿ok? A que no queden torcidas, a que ustedes queden centrados. Esto de jugar con la exposición es simplemente para que experimenten. Vamos a hablar más adelante de una tendencia que se está llevando con la exposición baja. Y recuerden siempre buscar buena luz. Sé que muchas veces el momento de hacerse fotos se vuelve frustrante porque no sabemos cómo posar y nos sentimos raros o raras haciendo diferentes movimientos, ¿ok? Para eso armé estos tableros de acá que pueden encontrar en mi Pinterest. Básicamente son poses demasiado sencillas que puedes recrear. Y si bien la idea no es copiar la foto exactamente igual, porque primero no nos va a salir exactamente igual. Y segundo, la idea de esto es tener un punto de partida. Puede que la foto ni siquiera tenga que ver con la pose inicial, pero muchas veces esto nos sirve como para entrar más en confianza y entender de qué manera nos sentimos cómodos frente a la cámara, ¿ok? Entonces, les voy a dejar estos tableros de referencia simplemente para que vayan, los revisen y quien quita aquí dentro de una de estas poses encuentren una que les guste mucho. Ahora, algo que ha venido cambiando muchísimo de un tiempo para acá es que si antes las fotos se hacían como súper posadas y preparadas y muy pulidas, no sé si por el hecho de que salimos de una pandemia o de que igual muchas de nuestras costumbres han cambiado, pero la mayoría de veces lo que buscamos ahora al momento de hacer fotos, sobre todo las fotos que publicamos, es que se vean como muy orgánicas, ¿saben? Como que surgieron en el momento, que se vean muy espontáneas. Y esto se conoce como Candid Pics. Entonces, acá les van algunos tips para que puedan sacar estas Candid Pics. Son este tipo de fotos que no se ven como muy elaboradas. Sin embargo, quiero desmentir algo y es que a pesar de que estas fotos se ven como muy del momento, no quiere decir que no estén preparadas. Mentalícense en eso. Puede que una que otra foto, si salga como alguien te la tomó y curiosamente funciona y es una foto con la que te sientes cómoda, pero por lo general no pasa así. Primero, aprovecha esos días donde ya tienes planes con amigas, con tu pareja, con tu familia. Esos días que sabes que vas a salir simplemente al parque, a hacer un pícnico, a sentarte, a comer un helado y usa cosas con las que te sientas cómodas. Es decir, tu outfit, tu peinado, si es que te gusta peinarte, cosas que te hagan sentir segura o seguro de ti mismo. Ustedes no saben cuántas veces yo he ido a lugares solo como vamos a salir a almorzar o voy a una calle bonita y no iba lo suficientemente arreglada, como que iba en pancilla, sin accesorios, sin unas gafas y siento que desaprovecho la oportunidad de tener una buena foto por no estar lista para la ocasión. Entonces, tengan eso en mente de que a pesar que el plan no es directamente tomarse fotos, puede que se presente la oportunidad y hay que estar preparadas para eso. Ahora, siguiente paso. Como el plan no es directamente tomarte fotos, abre un espacio en ese momento para grabar un video cortico, ¿ok? Muchas veces pasa que cuando estamos haciendo fotos como que automáticamente sentimos esta presión de haz una pose súper preparada. Mientras que con un video simplemente estás interactando con las personas con las que saliste o estás haciendo tu actividad, comer, tomar, lo que sea que estés haciendo. De ese video luego vas a poder sacar un screenshot. Ahora, si ya tienes una foto súper mentalizada y quieres hacerla, pues aprovecha el momento. Pero para que no sientas esta presión y mientras te vas sintiendo más cómoda o cómodo con el hecho de hacerte fotos, puedes simplemente grabarte. Y algo que no tenemos tan en cuenta en el proceso de hacer candid pics es que muchas veces debes repetir esa misma acción para que la foto salga sin que se vea posada, ¿ok? Entonces, ese momento y ese proceso cuando estás buscando una foto muchas veces se ve gracioso y no se ve como súper aestérica, pero el resultado vale 100% la pena. Y como digo, no son fotos que tienes que tener una pose muy específica, muy detallada, como que solo finges que la cámara no está. Lo mejor siempre es grabar y hacer screenshots. Y dentro de las tendencias de candid pics encontramos varias. Una, por ejemplo, son estas fotos donde te tomas una foto como si te estuvieras haciendo una mirror selfie, pero en vez de tomarte la foto con la cámara trasera, te tomas la foto con la cámara de selfies, tal cual como lo están viendo acá. Y lo que haces es tomar el screenshot de lo que está pasando. Al final este tipo de fotos se ven demasiado divertidas. Siento que muestra mucho como parte de tu personalidad, entonces si quieren pueden intentarlo. Otro tipo de candid pics que siento que ahorita están muy populares son este tipo de fotos donde se ve que te estás tomando una foto. Entonces la idea no es mostrar la selfie, sino mostrar que te estás tomando una selfie. Justo como lo pueden ver acá. También son fotos que son demasiado sencillas de hacer. No necesariamente tienes que tener una pose, simplemente puedes jugar con tus facciones, con elementos como gorras, gafas. Otra tendencia de hacer fotos que se popularizó demasiado fue empezarlas a hacer con este lente 0.5. Sé que no todos los celulares tienen este lente gran angular. Todas estas fotos me transmiten como demasiado desenfado, como que son muy divertidas y ya. Son fotos con las que también puedes jugar a tu favor. Y que de hecho si usas este 0.5 para tomarte fotos de cuerpo completo con una distancia moderada, puedes incluso verte un poquito más alta o más alto, más estilizada. Que tu outfit no se vea como de una hormiga, que es lo que me pasa a mí muchas veces. Entonces puedes jugar con esto también a tu favor para tomarte fotos de cuerpo completo. Que de hecho esa es otra tendencia. Siento que antes veíamos estas fotos como demasiado preparadas, como en retrato, y que se tenía que ver blur en la parte de atrás. Pero ya a mucha gente no le importa eso. A menos de que seas fotógrafo profesional, creo que perfectamente puedes tomar las fotos con tu celular. Y hablando de calidad en cuanto a las fotos, justamente por todos estos cambios, siento que ya nadie se fija demasiado en que la foto tenga muy buena calidad. Porque de hecho se ha popularizado este estilo de edición, donde toda la foto se ve borrosa. Y junto con ese otro estilo de edición que se ha popularizado, ya venía desde hace un tiempo, pero de repente lo veo mucho más. Y es el Low Exposure. Esto lo puedes hacer cuando estás tomando la foto o directamente al momento de editarla. Cuando estás tomando la foto simplemente configuras la exposición para que quede más baja de lo que debería estar. Y cuando editas lo puedes hacer en tu celular o con cualquier herramienta de edición. Esto lo consigues en cualquier app porque la edición es muy básica. Simplemente bajas un poquito la exposición, puedes bajar un poquito el contraste y la saturación. A mí en lo personal es una edición que me gusta mucho, además que se ve muy limpia, ¿saben? Y por otro lado, si quieres hacer este tipo de fotos borrosas, yo en lo personal he encontrado este efecto en Epic, que es el que uso casi siempre cuando quiero poner fotos así. Y me encanta porque puedes personalizar no solo la parte de Low Exposure, sino que también tiene este efecto borroso. Amamos eso. Algo de lo que hemos hablado muchas veces es que si quieres hacer fotos, sí o sí necesitas buena iluminación. Sin luz no existen las fotos, ¿ok? O sea, no hay manera. La recomendación siempre va a ser que busques la luz natural del día, que favorece muchísimo. Pero si de repente no pudiste o quieres aprovechar un lugar donde está muy oscuro, algo que también se ha vuelto tendencia es tomar las fotos directamente con Flash. Este tipo de fotos. Y no les miento, hace tres o cuatro años sé que muchos de nosotros hubiéramos dicho como ¿por qué estás tomando la foto con Flash? Pero ahora es algo que siento que se ve súper bien. Y si a esto le sumas un poquito el Low Exposure, ya ni te digo, tienes una foto perfecta. Y por último hablemos de los feeds de Instagram. Oigan, siento que desde hace un par de años también como que todo eso ha venido evolucionando mucho. Y hay muchas personas que ya ni siquiera le prestan tanta atención a cómo se ve el feed en general. Sin embargo, si tú eres una de esas personas que quiere que su feed se vea estético, bonito, que tenga cohesión todas sus fotos, les voy a dejar un ejemplo de cómo se están llevando los feeds ahora. Creo que lo importante de todo es no saturar, que no sea extremo el momento de entrar a tu perfil y luego no saber a dónde ver. Tengamos en cuenta que estos feeds que eran súper armoniosos y todo iba de un solo color, ya pasó de moda hace mucho tiempo. Si tú lo quieres llevar, está bien, eres libre de hacerlo. Pero creo que eso muchas veces nos limitaba a las fotos que podíamos publicar y que queríamos hacer también. Entonces, como les digo, siento que ahora todo se ve como mucho más orgánico, más real. Y si esto lo complementas con un tipo de edición en particular, que hagan que tus fotos se vean, que todo tu perfil tenga sentido de alguna manera. Y lo complementas con fotos de relleno, fotos de tus outfits, como que vas variando para darle un poquito de spice a todo eso. Se puede ver muy bien, sin que necesariamente tenga que ser tan preparado. Siento que las fotos de relleno vinieron a salvarnos en muchos aspectos, la verdad. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva para perderle como esta cosa a tomarnos fotos. Al final creo que el proceso puede ser agradable si hacemos que sea agradable, ¿ok? Y háganme saber si quieren ver este tipo de videos más en el canal, porque, oigan, yo pensaba que como que este tema ya no les interesaba tanto, pero aún así me lo seguían pidiendo mucho por Instagram. Entonces, ustedes solo comentenme acá abajo si es que quieren ver más videos, por ejemplo, de poses o estilos de edición. No lo sé. Y háganme saber que les gustó con un like, ¿ok? Les voy a dejar también por aquí otro video que seguramente les puede gustar, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí. Los amo, los amo y nos vemos en un próximo video. Adiós.